buenos días buenos días buenos días voy a estar invitando aquí para ver quién quién quiere o quién puede acompañar en este devocional de esta mañana ahorita no puedo ver quién está o quién ha llegado pero voy a voy a acompañar voy a invitar disculpe que me pongo tan intenso aquí como ahorita no los puedo ver este pero usted me puede ver a mí y a veces me pongo muy intenso cuando estoy haciendo esto y se me olvida que me están mirando pero bienvenidos me da tanto gusto tanta alegría que me acompañen este en esta mañana por un tiempo de devocional es un gozo para mí estoy todavía invitando aquí personas que quizás y quizás no puedan acompañarme en esta mañana ok ok un poquito unos cuantos más y y luego voy a poder ver aunque ustedes ya me pueden ver a mí verdad el momento yo no los puedo ver ustedes porque estoy invitando personas este son cuantos más invitamos aquí a ver este yo creo que ya ya con estos basta ok para saber quién está aquí ahora a ver hector y griselda buenos días buenos días buenos días ahora sí ahora sí puedo ver este ruby ruby buenos días buenos días espero que estén bien ruby jerry buenos días jerry mi amigo mi colaborador en la obra del señor este claudia buenos días pastor melicio y maría buenos días bendiciones en este día aquí estamos en oficina y esté preparando para compartir este devocional con ustedes o ponga la share allí en en su página para que puedan otros quizás acompañarnos por unos momentos trato de ser breve ayer fue fue ocho minutos nada más todo todo el tiempo que estuvimos a veces se alarga a veces está corto pero nunca pasan más de unos 10 10 minutos más o menos que eso este ponga la share para poder entrar a este a nuestro devocional en esta mañana ok listos yo no sé si están listos jerry tú tomas café a la a la una de la mañana yo sé pero yo tomo café cuando voy a hacer este devocional con ustedes rudy buenos días buenos buenos días a café caliente americano de starbucks john the beloved buenos días pastor john pastor gabriel buenos días amén 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 mire si no hay ido mi página y leído la oración pastor morales buenos días está en inglés pero si usted puede ir y leer la la oración que que compartí en esta mañana va a ser una bendición grande para su vida este hoy en nuestro devocional estamos contemplando meditando este marcos 1 16 marcos 1 16 este miércoles estoy con pastor roy linus dando a su liderazgo del aila buenos días dando los los las faltas que impiden el crecimiento de la iglesia cuando la iglesia no crece algo falta este algo no estamos haciendo que debíamos estar haciendo siempre está tomando café jerry amén amén miren miren marcos 1 16 los que llegaron llegaron muchos lo ven después ya grabado y gracias por por tomar el tiempo y espero que sea de mucha bendición para su vida rey buenos días buenos 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 días en donde estás rey buenos días no creo que estés en hotel o si estás en hotel o son marcos 1 16 están listos tienen su cafecito su energía en pasco en pasco en pasco aunque gloria a dios tengo muchas buenas memorias de pasco un día señor me permitirá visitar pasco washington verdad otra vez guio buenos días buenos buenos días ok marcos 1 16 dice esto mientras caminaba junto al mar de galilea vio a simón y andrés hermano de simón echando una red en el mar porque eran pescadores y eso les dijo síguenme síguenme y yo haré que seas pescadores de hombres y dejando al instante las redes le siguieron y yendo poco más adelante vio a jacobo el hijo de zebedeo y a su hermano juan los cuales estaban también en la barca remendando las redes y al instante los llamó y ellos dejando a su padre zebedeo en la barca con los jornaleros se fueron tras él yo quiero hablarle unos minutos acerca de escogiendo un equipo escogiendo un equipo Jesús sabía lo que estaba haciendo amén amén y él escogió su equipo y creo que algunos principios aquí de escoger un equipo eso dice que él vio a simón y andrés que vio en ellos y que ve en ti el señor él vio algo en ellos él vio algo en nosotros cuando él nos escogió especialmente para ser líderes pastores este evangelistas misioneros él vio algo en nosotros y nos escogió para ser parte de su equipo amén wow verdades sencillas pero bueno yo me emociono este nos escogió para ser parte de su equipo somos parte del equipo de Jesús que tremendo él es nuestro señor nuestro líder y nosotros somos parte de su equipo very buenos días algo vio en ti algo vio en mí algo vio en en simón y andrés que los escogió mi hermano armando buenos días vio algo en ti el señor que te escogió este y mira vamos a ver lo que lo que hacían ellos echaban una red dice porque eran pescadores ahora no estoy hablando aquí de cuando él nos salvó estoy hablando de cuando nos escogió para para trabajar en su equipo en el ministerio nos escogió para ser apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros misioneros este nos escogió para ser directores de alabanza para ser maestros en la escuela dominical para algo específico para algo específico nos escogió nos llamó y nos escogió entonces dice que echaban una red porque eran pescadores eran pescadores este y dice que que echaban una red porque eran pescadores entonces él busca personas trabajadores personas que trabajan personas que no le tienen miedo al trabajo saben que una de las cosas que que Dios obró en mi vida lo primero casi una de las primeras cosas interesante que él obró en mi vida es que me hizo una persona trabajador yo no era trabajador yo era flojo yo era una persona que nomás le gustaba andar caminando por la calle y y haciendo otras cosas verdad este pero Dios lo primero que él hizo me hizo una persona trabajadora amén y empecé a a trabajar a ser fiel a mis trabajos a mantener un trabajo a trabajar duro a hacerlo todo como el Señor porque Dios quiere personas trabajadoras personas que trabajan porque la obra del Señor es trabajo dice orar que el Señor envíe turistas a la miez ¿verdad que no? no dice que envíe turistas a la miez dice orar que el Señor de la miez envíe obreros trabajadores personas que saben remangarse las mangas y y trabajar con con su fuerza para el Señor amén trabajar busca personas trabajadoras o él vio en ti ucrió en ti como en mí él vio en ti ucrió en ti esa lo que se llama esa ética de trabajar esa ética de trabajar este segundo él busca personas con habilidades este o él crea en ti habilidades él 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 da también él equipa pero él él busca personas para su equipo que tienen habilidades y estos hombres eran pescadores sabían pescar sabían la estrategia sabían misionero Ruben Vargas buenos días buenos buenos días conocían este tenían habilidad sabían cómo pescar sabían cómo dónde estaban y cómo hacer la estrategia la manera de pescar pescados y hay cosas que Dios puso en ti aún antes de quizás que fueras creyente unas habilidades que él te ha dado que tenías viniste con ellas o Dios te las dio en el camino para que tú pudieras ser parte de su equipo habilidades de de predicar habilidades de 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 aconsejar habilidades de enseñar habilidades de de este de de muchas cosas de cantar de de tocar un instrumento de 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 estar delante de gente entonces Dios busca personas con habilidades es interesante que cuando él impartió sus talentos dice que él dio a cada uno según sus habilidades según su capacidad amén so Dios busca personas con habilidades y a veces no los vemos pero ahí hay hay personas que tienen muchas habilidades pero la están usando de una manera mala y no la están usando para Dios amén so busca personas trabajadores buscan personas con habilidades tercero él busca personas con un anhelo espiritual con un anhelo espiritual porque él le dijo seguirme y yo los haré que sean pescadores de hombres entonces ya no pescadores de pescado era de hombres hay hay algo era algo espiritual ahora iban a usar iban a usar sus habilidades para algo espiritual entonces dentro de ellos había un anhelo espiritual yo creo que dentro de nosotros aún antes de venir a Cristo había un anhelo espiritual verdad y más después de que venimos al Señor y nacimos de nuevo deseábamos como niños recién nacidos la leche de la palabra de Dios y vino ese anhelo espiritual que estaban dispuestos a dejar lo material por lo espiritual amén y luego busca personas valientes personas valientes porque se llevó valentía se llevó ser valientes verdad este dejar todo dejar todo porque dice este que dejando al instante las redes wow dejando lo que los los sostenía económicamente lo que sostenía sus familias pero dejaron eso al instante y le seguía y luego dice que más adelante vio Jacob y Juan que vio en ellos verdad y que ve en ti y que ha visto en mí y en ti que nos ha escogido para ser parte de su equipo de trabajar juntamente con el Señor en la obra de trabajo del Señor dice que ellos estaban en el barco remendando las redes o él busca personas también diligentes personas diligentes que no son negligentes podían seguir pescando con las las redes rotas verdad pero iban iban a perder peces y se iban a romper más pero busca personas diligentes que cuiden bien verdad sus finanzas que cuiden bien las finanzas del Señor que cuiden bien el rebaño que cuiden bien verdad los edificios la iglesia el templo todo verdad personas diligentes y luego último dice que que dejando a su padre de Bedeio se fueron tras de él él busca personas que están dispuestos a dejar lo temporal por lo eterno a dejar lo temporal por lo eterno en este día pasado yo pensaba señor yo no quiero vivir para ver cuánto yo puedo tener cuánto yo puedo agarrar acumular yo quiero vivir para dar yo quiero vivir para ver cuánto puedo dar eso es dejando lo temporal por lo eterno y es lo que le decía al hombre rico que estás dispuesto a dejar lo temporal tus riquezas por lo eterno por seguirme a mí y dice que el hombre rico se fue triste porque era muy rico pero él busca un tipo especial y si Dios te ha escogido para alguna tarea para algún trabajo para algún ministerio es que él vio la potencial que hay en ti él vio de estas cosas en ti y te escogió te llamó aleluya qué privilegio trabajar en el equipo de nuestro Señor Jesucristo espero que se haya gozado hoy vamos a orar Señor bendice tus hijos bendice este día bendice sus vidas Señor bendice sus matrimonios Señor bendice sus finanzas sus hijos sus nietos sus trabajos sus negocios Señor sus ministerios bendícelos en gran manera en el nombre de Jesús amén amén Dios lo bendiga gócese tenga un día hermoso los amo mucho y nos vemos esperamos con el favor de Dios mañana